Primero, felicitaciones, ganar el clásico siempre es lindo y segundo, es importante jugarlo en esta cancha. ¿Qué sensaciones tenés? La verdad que es emocionante, es algo hermoso haber ganado. Necesitábamos quedarnos con los tres juntos en casa, que sea una fiesta para nosotras. Y la verdad que que sea acá y con este marco es algo único, histórico, que no lo vamos a ver jamás. Si hay alguien que conoce la historia de San Lorenzo en fútbol tumanino y en Fox Sports, vos sos vos, ¿te lo sentís un poquito propio esto de haber llegado a este momento de poder jugar en la cancha ante el público, ante los plateguistas, ante los medios que empiezan a llegar para ver el partido de Superliga? La verdad que hace tiempo que estoy hinchando para que podamos jugar acá, que se pueda jugar acá. Pensé que no lo iba a ver porque ya estoy casi cerca de retiro, pensé que no lo iba a vivir y la verdad que haberlo vivido y el día que me enteré que era posible, la verdad que sentí una emoción enorme hasta se me cayeron un par de lágrimas porque para mí es muy importante. Tuve una semana complicada con lesiones y demás y haber llegado, por lo menos estar ahí adentro 45 minutos, la verdad que para mí es algo hermoso, como te digo, y no me lo voy a olvidar más. ¿Aboriste los ojos y hiciste una panorámica de lo que estaba pasando? Sí, les pedí a las chicas de entrada que tratáramos de enfocarnos en el partido, en lo que era el rival, pero se hizo un poco imposible porque de golpe empezó a llegar gente, mirabas para el costado y había gente gritando por vos, las chicas sacaban una persona de encima y gritaban, la verdad que fue algo hermoso, como te digo, y emocionante. Felicitaciones.